¡Bienvenido a todos y a todos al canal! Y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend Donde bueno, pues en este vídeo vamos a ver los personajes que podrían venirse la semana que viene Concretamente personajes que podrían ser The Legend All Star y que podrían venirse perfectamente Ya sabéis que tenemos nuevos Reveals and Staff la semana que viene, el lunes Y lo vamos a comentar todo en este vídeo Antes de nada pues deja tu like fachero, deja tu suscripción y obviamente activa la campanita Para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legend Bueno, lo primero tenemos en resumen, tenemos el Reveals and Staff número 26 Y lo tenemos en esta ocasión el lunes, porque normalmente los Reveals and Staff suelen ser los martes Bueno, pues en esta ocasión es el lunes y es a las 3 de la tarde Como siempre digo, el Atan sería por la mañana, en plan como a las 8, ¿vale? en México Y nosotros el directo lo empezaremos un par de horas antes, es decir, nosotros el directo lo empezaremos a las 1 de la tarde Técnicamente no van a anunciar un nuevo Legend Límite porque hace poco tuvimos el, bueno, pues el Android 17 que ganó el torneo, ¿no? Y de hecho el banner sigue activo, así que podéis olvidaros de que anuncien un Legend Límite nuevo Pues va a ser que no, mijo Bueno, tampoco un Ultra porque el Gogeta Blue Ultra no hace tanto que salió, ¿vale? Y los Ultra suelen tardar mínimo dos meses, así que también olvidaros de un Ultra Pero dice, bueno, aparte de van a anunciar, van a decir algo, ¿no? Dice que presentarán el evento del Dragon Ball Games Battle Over 2023 Que no sabemos exactamente qué nos dirán en el Reveals Pero que probablemente en este evento anuncien un Ultra o un Legend Límite o algo así especial, ¿no? Así que habrá que retransmitirlo y habrá que ver qué es lo que anuncia Y dice que, bueno, se celebra en marzo, concretamente al principio Y las últimas noticias del Legend, a ver si nos dicen algo del update Y llegamos al apartado de, por supuesto, también se presentarán nuevos personajes Como os digo, en la news, en castellano, sí dice nuevos personajes en plural Pero si lo pones en inglés, en inglés no Dice solo un personaje Y en Twitter igual, dice solo un personaje, ¿no? Cosa que me extraña bastante, no entiendo mucho, la verdad Porque al final los Legend All Star siempre han sido dos personajes mínimos Así que hay un poco también de intriga por saber qué es lo que pueden anunciar Pero bueno, imaginamos todos que es un banner de Legend All Star Sí que es cierto que nos podrían trolear y anunciar algún personaje free to play y ya está ¿Vale? Pero bueno, todo el mundo está pensando que es un Legend All Star Porque no hay otro tipo de banners en los que aparezcan personajes nuevos, ¿no? Solo están los Steps y los Legend All Star Sí que es cierto que yo he dicho que a lo mejor no es un Legend All Star Y le llaman de otra forma, ¿vale? Por ejemplo, Special... no sé qué Por ejemplo, no sé Se inventan algo, un nombre a un banner Por ejemplo, Legend Despertar o algo así Yo que sé Se inventan algo El caso es que personajes nuevos sí o sí tienen que haber Y las pequeñas pistas que nosotros tenemos Pequeñas, no han puesto en Twitter ninguna pista ni nada Y imagino que no lo pondrán ninguna Pero hemos tenido el Zenkei de la 21 verde y de la 21 roja Lo cual eso nos hace pensar que en ese banner hipotético de Legend All Star Podría ser que salgan personajes de guilds, personajes de chicas o personajes de androides, ¿no? Porque estas dos principalmente son chicas, son guilds, tienen el tag guilds y principalmente también son androides, ¿no? Así que podemos pensar que pueden ir por ahí Pero también podemos pensar Fíjate que tenemos el Legend All Star de representantes del universo Y también tenemos el... bueno, pues básicamente el step del 17 Que es androide más personaje del torneo del poder, ¿no? Concretamente para usarlo en representantes del universo Está aquí yo buscando en la segunda página, xd Bueno, el caso es que debe de ser probablemente esos personajes nuevos o ese personaje nuevo Debe ser algún tipo androide Algún personaje que sea del universo... de la saga del torneo del poder, ¿no? Que tenga el tag representante del universo O debería de ser algún personaje de guilds, ¿no? Probablemente sea... bueno, sea alguno de esos personajes Hay bastantes opciones, la verdad Eso... pues nos da bastantes posibilidades Así que yo voy a decir simplemente algunos de los que yo pienso que podrían venirse Pero que evidentemente no tienen por qué venirse, ¿no? Y el primero, pues sería la Kefla, ¿vale? Pero concretamente una Kefla en base Ya que no tenemos... este personaje estéticamente sería nuevo Y no la tenemos en el juego Yo creo que podría quedar bien, sinceramente Yo creo que podría quedar muy bien en un Legend of the Star Y si me pregunta... Bueno, si me pregunta... ¿Con quién podría venir en ese Legend of the Star, no? Bueno, pues podría venir a lo mejor con el Goku God, ¿vale? Concretamente este que hace así Que es la pistolita, básicamente Y este también estaría bastante... Este estaría bastante interesante Que lo pusieran, ¿no? Legend of the Star de Kefla y Goku God De hecho, de lo que más se rumorea es la Kefla ¿Vale? Bueno, seguimos con el torneo del poder Evidentemente otro que siempre va a sonar mucho Y, bueno, pues el Maestro Rossi, ¿no? Un Maestro Rossi full power, ¿no? Que participó en el torneíto, ¿vale? Este sería otra posibilidad de que lo metan como Legend of the Star Lo veo también bastante posible Otro más del torneíto O mejor dicho, otros Y a estos me gustan mucho Son los Namekianos ¿Os acordáis de los Namekianos del Universo 6? Concretamente Estos de aquí Pues estos también podrían venirse Podría ser, bueno Darle un buff a representantes del Universo Y, bueno, de paso a Reyes, ¿no? Porque también tendrían regeneración Y concretamente eran estos dos, ¿vale? Del torneo del poder hay un montón de personajes realmente La mayoría secundarios Pero, bueno Imagino que los irán sacando en el Legend Aparte de los Namekianos También tenéis esta, la Waifu ¿Vale? Que serían guilds Serían guilds más de representantes del Universo, ¿no? Que serían, bueno Digamos que estas de aquí Por si alguien no lo sabe No se acuerda Se transforman en estas de abajo Si tenemos a Kakunsa Y si que tenemos a Rocío y Ribrianes Si que tenemos las tres Pero versiones antiguas Que necesitarían Zenkai Podrían sacar versiones nuevas de ellas O, digamos, su primera transformación Que serían estas tres de aquí arriba Que no están en el juego Y serían personajes estéticamente nuevos De guilds Darle un buff a guilds Básicamente Pero, bueno También nos faltaría por comentar Los androides La verdad que androides Prácticamente tenemos uno de cada Y en cuanto a los androides Que sí que quiero poner El tag androide Que creo que es un tag Que está también un poquito abandonado No se usa tampoco androide Ahora mismo Sinceramente Pero Lo que yo pienso fuertemente ¿Vale? Es Que probablemente Sí que sea un androide Porque realmente Si le haces el Zenkai a la 21 Esto es un bench Claramente Para el androide 17 Y 18 switch Obviamente Para que te hagas un equipo Con 17 Y 17 switch A 18 ¿No? Y estos pues Los pongan más fuertes Poniendo esta Zenkai ability Eso es lo que ellos traman Pero si le han hecho El Zenkai a la 21 verde Obviamente No hay ningún androide verde Hyper mega broken No hay ningún androide verde fuerte Que podamos aprovechar Esta Zenkai ability Y Bandai nunca saca un Zenkai Porque sí Siempre lo sacan por algo Así que entiendo Que el próximo personaje nuevo O al menos uno de ellos Puede ser verde Y puede ser Efectivamente Androide Y de los androides Que hay en el juego O los que no están en el juego Se me ocurren algunos Muy poco relevantes Como por ejemplo El androide 14 O por ejemplo El androide 15 Que estos son bastante antiguos Vinieron hace muchísimo Muchísimo tiempo Y no estaría mal Pues Una nueva versión de ellos ¿Vale? De Legend of Star Que alguno sea verde Y bueno Pues con la 21 Podemos darle un buff Por cierto Podría existir algún día Un androide 14 switch A un androide 15 Podrían sacarlo Como Sparky normal ¿No? Por ejemplo Pero El que a mi realmente Me gustaría más ver Sería una nueva versión Del androide 13 Que se transforme directamente Al super androide 13 Que para mi Es uno de los androides Que más me gustan Concretamente Este androide Tampoco hay ninguna versión Nueva de él Y bueno Pues si fueran a sacar Un androide No serían guilds ¿Vale? Pero bueno Serían androides Podrían sacar una nueva versión Del 13 De color verde O pues Una nueva versión Del super androide 13 Que era una bestia ¿Vale? Aunque este sinceramente Más que un super androide 13 verde De Legend of Star Que no estaría mal Yo preferiría que sacaran Una versión De este super androide 13 En versión En versión legend limited No Bueno En cuanto a Personajes de guilds Androides Siempre han sido O siempre en la 18 Únicamente Y ya tenemos una Con Zenkai Tenemos una Free to play Tenemos una del Tornito también Tenemos aquí Dos Con distinto traje La 18 O sea Ya hay muchas 18 En el juego Dudo mucho que sea Otra más ¿Vale? No tendría sentido Otra 21 Pues tampoco Tendría sentido Sí que es cierto Que nunca descartáis Que Bandai Al final Pueden hacer Lo que les dé la gana Quiero decir Que ellos Si siguen Un pequeño Patrón Por así decirlo ¿No? Pues sacan Su legend limited Luego a la semana siguiente Un Zenkai Y a la siguiente Un personaje Free to play O banner De Legend of Star Y más o menos Siguen ese patrón Pero nunca descartáis Que son capaces De meterte Otro legend limited Más Es posible Hace un tiempo Cuando fue la campaña De powerful opponent Y salió el cooler Legend limited El banner estaba activo Y creo que pasaron Un par de semanas Y ya te metieron Un ultra Es decir Te metieron el ultra Estando en legend limited Y te lo metieron Nos lo metieron Muy rápido Ese ultra Así que nunca descartáis Tampoco la posibilidad De que anuncie Otro legend limited Y se venga A principio De febrero Nunca se sabe No descartadlo Pero que lo más probable Es que sea un banner De Legend of Star Con algún personaje Que no tenga Mucha relevancia En el anime ¿No? Como algunos De los que hemos visto Si algún villano De una película O algunos personajes Secundarios Que aparecen En algunos capítulos Como los namekianos O como las waifu Por ejemplo ¿No? O como esa que flambase Aparecen en algunos capítulos Son muy secundarios Así que bueno Pues lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Evidentemente El lunes De las 1 de la tarde Que es cuando yo empiezo El directo Pues os esperaré Para ver Que es lo que dicen En el reveal Ya sabéis Una vez que termine El reveal A las 3 Nosotros seguiremos En directo A lo mejor Una hora más Comentando todo Lo que han dicho Luego tendréis El vídeo resumen Y pues Posiblemente También tengáis Por la noche Un directo especial Donde comentemos Todo Todo lo que han dicho Así que bueno Pues lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Si así Dejen su like Fachero Dejen su suscripción Y nos vemos En próximos vídeos De Dragon Ball Legend Hasta luego Y para terminar el vídeo Pues un saludo Para todos los que son Miembros del canal Muchísimas gracias Por haber hecho miembros Si alguien quiere ayudar Al canal Pues puede hacerse miembro Yo daría bastante Y aparecería aquí Mencionar en todos los vídeos Directos Tendréis leis En especial en los comentarios Y los emojis Facheros Facheritos Para los directos Además de otras Muchas ventajas Un saludo para los miembros De Fusiones Un saludo para Alejandro Tawul Diego Enrich Julio Fernando Madrid Joel Ulloa Dani Rodríguez Sacedo Y Fabiano Tom Ruiz Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias A los miembros de Ultra Y con un saludo para Joker Cerius Luis Ángelo Cando Héroe sin capa Raymond Núñez Diego Benguet 17 Dani 10 Mataperro Alexander Curry Zeta Fighter Pues muchísimas gracias Y muchísimas gracias A los miembros de Modo Bestia Un saludo para Mauro Insano Ignacio GM Ransay Esquirfan Nicolás Rivero Tito Tebún Destroyer Joel Pérez Joan Forero Y Ricardo Conde Pues muchísimas Muchísimas gracias Pros Agradecidos 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 Gracias.